Desde el momento que mis ojos te miraron Te penetraste en mi pecho como una espina No he de negar que mis ojos por ti han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día aquí en mi mente estás presente Si me quisieras hasta lo imposible haría De ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te niegas a quererme También te digo que en el mundo no hay perfecto Tengo esperanza, sé que un día llegues a amarme Arturo y sus teclados y su ritmo digital Ahí pa' el sonido travieso Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderías todo y todo lo que siento Si me quisieras tú serías feliz conmigo Porque olvidarte solamente que esté muerto Mira Elenita yo te canto apasionado Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento apasionado Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mil colores Así te digo porque eres la más bonita Así te digo porque eres la más bonita Adiós, adiós amor de todos mis amores Ahí nos veremos otro día mi Elenita Nooo 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 Gracias por ver el video.